Nací en Corrientes, Argentina, y crecí desde niño jugando fútbol. Desde donde yo vengo todos los niños soñan con jugar fútbol. Yo comencé jugando al fútbol desde chiquito y anhelando muchas cosas para mi futuro y soñando jugar en todo el mundo. El fútbol es mi pasión, lo llevo en mis venas. Duermo, como y vivo con la pelota. Encantado por esta oportunidad de venir a un país muy lindo, a una ciudad muy hermosa y encontrarme con mucha gente buena. Para jugar en la liga PSL y en un equipo como este Oren Bosch, la verdad es que para mi es un honor. Soy un señor Mendieta. I am probably still much. ¡Suscríbete al canal!